Hola, bienvenidos todos. Soy Carlos Cacela, tu reportero digital, y estamos acá para acompañarte durante los cortes comerciales de cada emisión del programa. Por si de pronto te parece que el corte comercial es demasiado largo, no te preocupes, acá estamos para llevarte todos los detalles de lo que está ocurriendo en La Voz Perú. Y hoy, al igual que ayer, tenemos una súper invitada y estoy bastante emocionado de tenerla porque ha causado mucha sensación en las redes sociales y todo el mundo ha estado hablando de ella. Con ustedes, y nos da sus palabras de bienvenida, la bellísima Alessandra Ruiloba. Hola, ¿qué tal? Bien, estoy. Alessandra, estoy contento que hayas venido y como he querido preparar algo especial por tu llegada, hemos preparado un jueguito. ¿Qué te parece? Acá tenemos en nuestra tarjeta de La Voz Perú, que yo no debo de ver, unas cinco palabras aproximadamente que tú me tienes que ir haciendo la mímica, tal vez describiéndola, y yo tengo que adivinarlas. ¿Ok? De paso que nos vamos conociendo un poco mejor y toda la gente te va conociendo más. Empezamos. A ver, vamos con el bácer. ¿Esa es? ¿No? ¿Empieza? Presionad el bácer. Ahí está. Ahí la tiene. Ya está. ¡Vamos! Su, sufrir. Yo quiero llorar, quiero llorar. Ya. Cantar, cantar, interpretar, el escenario. Ah, ya, ya, pasa, 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 pasa. Canción, canción, canto. No, 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 no. No, no, no. Este, Carmín, Carmín. Ya. Control remoto. No. Televisor, televisor. Ya. ¿Teléfono? Teléfono. Llamar. Llamar. Conversación. Un teléfono, un celular. Llamada, llamada, una llamada. Ya está. Ahí está, lo tengo todo. Bien, eso ahí está, perfecto. Te adivinen las palabras. Y estas palabras claves, a ver, acá las tengo. Caramba, sí son las mismas. Claro, estas palabras nos definen. Cuatro palabras. Ahí está, cuatro palabras. Si usted está en contra, cinco palabras. De las cinco palabras no estoy tan mal, quiere decir que estoy bastante, bastante ganador. Y eso quiere decir que son algunas cosas de tu personalidad que nos has contado en tu biografía, ¿no? Por ejemplo, Alessandra dice que ella no deja que nadie la vea llorar, ni demuestra sus sentimientos fuertes cuando los tiene. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres dura, tal vez? En verdad soy bien sensible, pero no dejo que la gente me vea en esos momentos, ¿no? No sé si, no creo que sea vergüenza, de hecho es porque, no sé, o sea, me gusta mucho tipo la pena. O sea, el suelo, por ejemplo, hay veces que he llamado a alguien llorando, pero hasta con mi mamá es como, me cuesta, ¿no? Me cuesta, no sé, como que prefiero estar sola, desahogarme 100% y puede pasarme algo, pero me aguanto hasta que me voy a mi casa, me encierro mi cuarto y desahogo. ¿Y cómo fue el momento ese cuando pasaste tu audición a ciegas y voltearon los tres entrenadores por ti? ¿Qué emoción? Ese momento cuando fuiste a ver a tu mamá, de hecho, lloraste. No, no, no lloré. Porque estaba la cámara. Estaba la cámara y estaba con mi mamá, mi prima, mi hermana y una mía, pero no lloré y, pero, pero fue a lo que, ha sido una de las sensaciones más fuertes que he tenido en toda mi vida. Solo le contaba a mi mamá eso, que en verdad fue increíble a lo que, yo te juro que pensé que, o sea, no pensé que iban a voltear tres. Y, o sea, volteó uno, de la nada otro, de la nada, o sea, para mí fue increíble. ¿Recuerda dos quienes voltearon? Volteó Jerry, volteó Eva y volteó el Pum. No, volteó Kalimba. ¿Tú querías por Kalimba? Sí, genial. Fuertes declaraciones, ojo con esto. Voltea, había cuatro entrenadores. De los cuatro entrenadores voltearon tres. Y el único que no volteó fue el que ella quería. ¿Cómo es la vida, no? Sí. Pero, pero, de hecho, Kalimba te va a dar muchísimas herramientas y muchísima técnica que vas a poder entrar, eh, 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 perdón, Jerry, ¿no? Te va a dar muchas herramientas. ¿Cómo, cómo ves la experiencia? ¿Hablaste, has podido hablar con él después de la audición? Eh, bueno, en realidad, yo entre Jerry, Kalimba, entre Jerry, Eva y el Pum. Dije, o sea, Jerry fue el que primero volteó, el que primero confió. Dije, ah, bueno, me voy con él. Pero, bueno, y después de eso, hemos estado juntos. Sí, he estado, creo que he podido hablar con él, no mucho, pero sí, sí tuvimos la oportunidad de hablar en algún momento. Después de la audición. Claro, y tú también, tú has hecho teatro, me dicen, has hecho teatro musical. ¿Cómo fue esa experiencia? Hice Carmín en el musical, fui parte del elenco, y increíble, fue una de las mejores experiencias que tenía. ¿Esa fue la primera vez que, digamos, te parabas en un escenario y que cantabas? No, eso fue como en el 2011, y yo he estado en escenario desde el 2005, en el Reata. Hice un montón de horas de teatro. Desde el 2005 hasta el 2010, seguí dos o una vez por año, digamos. Nada, en verdad, increíble, pero Carmín fue la primera profesional en el Teatro Marzano, ¿no? Otra de otras cosas. Claro, entonces, digamos que esto no es nuevo para ti, me provoca un montón conocerte más, Alessandra. Has causado mucha sensación ayer en las redes, y vamos a seguir comentándolo. Así que ustedes no se pierdan ni un solo segundo, Alessandra se va a quedar con nosotros durante todos los cortes comerciales del programa. Y ahora sí, ¿cómo te comunicas con nosotros? Súper sencillo. Primero, el microprograma se emite por Frecuencia Latina, www.frecuencialatina.com. Si lo tuyo es comunicarte con nosotros a través del Facebook, entras por www.facebook.com. Es la La Voz Perú, FL Oficial. Acá, tu amigo, el reportero digital, arroba reportero LVP. La cuenta oficial en Twitter para que estés al tanto de todo lo que va ocurriendo al minuto. Arroba La Voz Perú, underline FL. Y los equipos de Eva, el Puma y Jerry también tienen Twitter. Todos son arroba equipo, el nombre y FL. Vamos a empezar a ver el programa que está buenísimo y hoy día las audiciones prometen. Así que conectémonos con La Voz inmediatamente y luego todo lo que nos has escrito ayer, hoy día te respondemos de todas maneras. Vamos a ver La Voz Perú.